Buenos días En realidad podría ser muy fácil venir a decirles que estoy apoyándolos y apoyamos a la lucha de los radiodifusores Simplemente venía a decirles que nosotros en este camino que están emprendiendo o que siguen llevando adelante quiero que cuenten conmigo Yo quiero irme a mi casa pero pensando de que esto y tener la satisfacción de haber dicho realmente lo que yo siento Pero la verdad es que son muchas las emociones que se me cruzan a mi mente cada vez que escucho una radio o miro los canales de televisión de mi ciudad Muchas veces traté y quise dar una mano y lo hice de tal manera de que lo sentí en carne propia, mío porque conozco lo que es la lucha de la radiodifusión y lo hice el año pasado en Chosmalal ayudando a amigos y poniendo mis manos para trabajar junto con ellos y levantar la pared y levantar una pared de la radio donde ellos hoy van a funcionar y creo que lo hice por un sentido común por un sentido de solidaridad de respeto hacia los radiodifusores y lo hice por un sentido de que de que sentía la necesidad de que la voz de los que no se escucha, se escuchen Entonces por intermedio de la radio difusión dar a conocer lo que es lo cultural lo que es la la razón de la expresión de cada uno y también creo que es repudiable a veces y es incómodo y es indignante como muchas veces se los tapa a los propietarios de las radios reconocidas Entonces mostrar esa opinión y decir las cosas que uno siente a través de un medio tan masivo como es la radio eso llena de orgullo de llegar y de pensar y de razonar y de acercarse al vecino y de acercarse a las personas y expresarnos libremente cosas que en otros medios no lo tenemos Yo con esto más que nada quiero ser razonable de que prestarme apoyo hoy soy candidato a la a la intendencia de la ciudad de Neuquén y hoy los medios políticos tendrían que estar en este momento planteando apoyando o no pero tendrían que estar y lamentablemente siempre cada vez que se toca una ley cada vez que se toca una ley que también es tramposa para cierto sector no es tanto Y también vengo muy enojado también con la gente de con Sabatella sobre todo que se levantó enérgicamente para salir a defender a C5N porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires les clausuró un estacionamiento y a los cuatro vientos clamó contra la censura de ese medio pero se cayó se cayó la boca y nada ha dicho de aquellos que vieron a la ley de los medios de la 26.522 la tal mentada ley de la democracia la madre de las batallas cuando abren una radio a la misma frecuencia que un licenciatario nada dijo y nada va a decir y nada va a decir y tampoco se levantó contra la ilegalidad cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones no hace cumplir la ley ante las continuas denuncias de los licenciatarios por interferencias totales de los medios Entonces yo tenía preparado un discursito para decirlo pero lo voy a hacer con mis propias palabras porque creo que la mejor manera es la espontaneidad para decir las cosas y lo he aprendido en las radios FM si fueron capaces de crear esa ley donde cualquiera puede tener radio y tapar a los legales entonces son capaces de querer cazar las voces y eso no tenemos que permitir yo estoy en un primer congreso hoy y traigo la voz del movimiento vecinal neuquino que somos un partido chico que podemos llegar a través de los medios a hacernos conocer y ustedes van a escuchar que nuestras publicidades nuestra campaña las sumas de FM reconocidas no tenemos el acceso a los grandes medios que hoy están en la ciudad de Norte porque tenemos que pagar entonces al ver los medios los grandes medios los grandes monopolios que se benefician de los impuestos a las otras radios eso da bronca y aposo totalmente a este encuentro que se hace hoy a esta audiencia pública y creo que las voces de muchos de los que hoy no están acá se pueden levantar para revertir esta ley tenemos la fuerza necesaria para hacerlo podemos hacerlo porque en cierta manera esto es rebeldía y al sistema y al Estado no le conviene y a nosotros sí nos conviene porque podemos levantar nuestras voces porque podemos decir que sí sí se puede revertir esta ley y que las FM y los radiodifusores puedan tener la voz que se merece nada más muchísimas gracias